Hola amigas y amigos, hoy ya tuve la oportunidad de ir a la tienda de CVS y les quiero compartir esta compra que he realizado Siento que unos productos, bueno en esta oferta, siento que no me salieron tan bien, pero no quise regresar los productos y volver a hacer otra compra Entonces de todos modos se los voy a compartir Voy a empezar con los productos pequeños, en la pasta colgate, estos de mi tienda están a 3 dólares, el 2 en 1 Ese es de 4.6 onzas, ese de mi tienda está a 3 dólares Todos vamos a recibir un cupón de la máquina roja de 2.50 Y también hay un cupón disponible en SmartSource 4.8 Vamos a utilizar este cupón de 50 centavos Y descontando este cupón nos viene saliendo esta pasta completamente gratis También está disponible la pasta colgate max de 6 onzas Ya sea la que usted vaya a querer, entonces es dependiendo de usted Yo quise agarrar esta ya que a nosotros nos gusta más esta Y el límite es 1 por tarjeta Y en los chocolates Hershey Gold, este es de 6 onzas Estos están por 2.99 Todos vamos a recibir un cupón de 1 dólar en la máquina roja en la compra de Hershey Kisses O aquí dice Manager's Bonus Que es este Descontando ese cupón nos da un total de 1.99 Y utilice este cupón de 1 dólar Que está disponible en SmartSource Marzo 8 Vamos a utilizar este cupón Descontando ese cupón nos da un total de 99 centavos Se me hizo un buen precio en esos chocolatitos Ya que a mí me encantan esos chocolates Ya que yo soy adicta al chocolate Me gusta mucho el chocolate Yo sé que hace mal Pero este Me gustaron mucho el día que los estaban dando gratis Me parece que estaban saliendo un buen precio Los probé y me encantaron esos chocolates En la pintura Clear Nice and Easy Sí, ese Me dio un cupón en la máquina roja Que sale Me salió que cuando compré 7 en pintura Uno me iba a salir gratis Entonces me salió ese cupón Y entonces si usted compra lo de 7 en pintura Le van a dar un cupón gratis en Hair Color Y este Nada más el máximo es de 9 dólares Entonces este me salió gratis Y ya que voy a procesar mi recibo ni bota De 2.50 Los buses compra 4 Recibe 10 y CV Límite es uno por tarjeta Cuando compres uno El otro te va a quedar a mitad de precio Los moraditos De la caja morada Están a 9.99 El otro me lo cobraron a 4.99 La cajita roja Está por 8.99 Y el otro me quedó a 4.49 Sumando esos numeritos Me da un total de 28.46 Di 4 cupones de 3 dólares Que está disponible en SmartSource Abril 8 Van a utilizar este cupón Descontando esos 12 dólares en cupones Me da un total de 16.46 Pero al final recibí una extra base de 10 dólares Haciéndolo por 6 dólares con 46 Si lo divido entre los 4 productos Me viene quedando a 1 dólar con 61 Cada cajita Que es un buenísimo precio Ya que a nosotros nos encanta Este producto Boost Y si usted llega a encontrar De cajita roja O usted piensa realizar Los de cajita roja Le van a salir un poquito más económicos El maquillaje Amay La promoción es Gasta 12 Recibe 4 CV Límite es 1 por tarjeta Estas en mi tienda Están a 13.29 La máquina roja Me dio un cupón De 3 dólares de descuento En la compra de 12 Descontando ese cupón Me da un total de 10 dólares con 29 Utilicé un cupón de 4 dólares En la compra de un producto Amay Ese lo pueden conseguir en SmartSource 4 a 8 Que es este Descontando ese cupón Me da un total de 6 dólares con 29 Pero al final recibí 4 CV Haciéndolo por 2 dólares con 29 Pero en la aplicación de Checkout FityOne Hay un reembolso de 3 dólares por este producto Haciéndolo completamente gratis Y con una ganancia de 71 centavos Y en este producto se me hizo una buena oferta En los Shampoos Glees La promoción es Cuando compras 10 Vas a recibir un extra vas de 4 Límite es 1 por tarjeta Estos en mi tienda Están a 2 por 10 Vamos a utilizar un cupón de 4 dólares En la compra de 2 Que es este Ese lo pueden conseguir En Remplan Pero este Ya no se va a llamar Así se llama RetailMeNot Descontando ese cupón Me da un total De 6 dólares Pero al final recibí Un extra vas de 4 dólares Haciéndolo por 2 dólares Pero en la aplicación de Checkout FityOne Se deben estar Hay un reembolso de 2 dólares Haciéndolo Completamente gratis Se me hace una buenísima oferta No olviden Activar su reembolso Antes de hacer su compra Y en esta promoción Abarca el Listerine El Garnier El L'Oreal Esta promoción Es cuando nosotros Gastamos 30 Vamos a recibir Una Una extra vas de 10 dólares Que lo pueden cambiar En tarjeta En Cash Card Aquí está Hay más productos disponibles Que ustedes Que ustedes pueden realizar Esos son los productos Que a mí se me hicieron Interesantes O lo que yo Necesitaba comprar Entonces Este Es dependiendo De lo que usted Vaya a necesitar O a querer Y este Es límite De 1 por tarjeta Este Producto L'Oreal Es para los labios Me quedó Por 11 dólares Con 29 Y también Está la promoción Cuando compras Un producto L'Oreal El otro te va a quedar A mitad de precio La más cara Me quedó Por 5 dólares Con 24 El Garnier Skin Active Me quedó Por 8 dólares Con 99 Y los productos Enjuague Vocal Listerine También está la promoción Compras Uno Y el otro te queda A mitad de precio Estos En mi tienda Están a 4 con 49 Y el otro Me quedó Por 2 dólares Con 24 Por los 5 productos Me da un total De 32 De 2.25 La máquina roja Me dio Un cupón De Descuento De 2 dólares En la compra De 6 En los productos Listerine Y también Utilicé Dos cupones De 1 dólar En los productos De Listerine Que es Este Utilicé Otro cupón De L'Oreal En el producto En la máscara De L'Oreal Que es Este De 2 dólares Este lo pueden conseguir En Retour Me Nat El producto De los labios Utilice Este cupón Este De 2 dólares También Igualmente Está en El Retour Me Nat 4 8 Y para Este producto Del Garnier Skinner Active Utilice Este de 2 dólares También Está El cupón En cupos.com Creo que está Todavía disponible De 2 dólares Que usted puede imprimir Y también Este cupón Lo pueden conseguir En Este librito De Retour Me Nat Mes de Abril 8 Descontando Esos 10 dólares En cupones Me da un total De 22.25 Pero al final Recibí Un extravado De 10 Y si vi Haciendo mi compra Por 12.25 Si lo divido Entre los 5 productos Me vino quedando A 2 dólares Con 45 Cada producto No sé Si ustedes Se le hacen Muy buena oferta Como yo les digo Estos son los productos Que yo Los que yo Quería comprar Y este Hay más productos Disponibles Que ustedes Puedan realizar Y que les salgan Más económicos Y también Este La cajera Le puede ser Que le dé Su tarjeta De Que se lo Cambie Sus extravas En tarjeta Por último En esta oferta Que realicé En el Persil Y en estos Productos Que ven acá atrás La promoción Es cuando compras 30 Te van a dar Un extravas De 10 dólares Límite Es 1 por tarjeta Hay más productos Disponibles Que ustedes Puedan realizar Estos son los productos Que yo Necesito Aquí en mi casa El Persil Está a 4.94 Las bolsas Hefty De 40 Bolsitas Está a 6.99 Los Huggies Están a 9.99 El Palmolive Está a 1.29 Y el Scott Está a 6.99 Por los 5 productos Me da un total De 30 dólares Con 20 Utilicé Este cupón De 2 dólares En el Producto Persil En Retail Me Not En 4.8 Utilicé Este cupón De 50 Centavos Este Creo Está disponible En Smart Source 4.8 Y para Los Diapers Huggies Utilicé Ese Cupón Que está Disponible En la Aplicación De CBS De 2 dólares Que usted Se puede Enviar A su Cuenta A su Tarjeta Y para El Palmolive Utilicé Ese Cupón De 50 Centavos Que También Me lo Envié A mi Tarjeta Y En El Hefty No Les puedo Enseñar Ese Cupón Porque Yo Lo Utilicé Y ya No Encontré Otro Para Mostrarles Pero Este Para Todos Utilicé Cupones Y Este Descontando Esos Cupones Que me Dio Un Total De 6 Dólares En Puro Cupón Descontando Esos 6 Dólares Me Dó Un Total De 24 Dólares Con 20 Pero Al Final Recibí Un Extra Bax De 10 Dólares Haciéndolo Por 14 Dólares Con 20 Pero La Aplicación De Seven Star Hay Un Reembolso En El Producto Parcil De 2 Dólares Y También Me Apareció A mi En Mi Cuenta Que Tengo Un Reembolso De 50 Centavos En El Papel Scat Entonces Descontando Esos Dos 50 Me Da Un Total De 11 Dólares Con 70 Pero Este Si los Dividimos Voy a Descontar El Palmolive Que Vale Un Dólar Con 29 Descontando Ese Un Dólar Con 29 Me Da Un Total De 10 Dólares Con 41 Si Lo Divido Entre Los Cuatro Productos Que Son Los Más Más Grandes Que Valen Un Más Caros Me Dólares Dos Dólares Bueno Familia Cuponera Como Pueden Ver Esto Es Todo Lo Que Yo Les Puedo Compartir Espero Y Les Sea De Gran Ayuda Que Les Vaya Muy Bien En Sus Compras Dios Les Bendiga Cuídense Mucho Y Nos Estamos Viendo La Próxima Bye